Después de 20 años, Francia tiene en sus manos su segundo mundial gracias a una envidiable generación de futbolistas, en la que es difícil destacar solo a un jugador teniendo a Antoine Griezmann, Paul Pogba y Kylian Mbappé. Los aficionados franceses hacen fiesta en las gradas del Estadio Luzniqui, pero la mayor fiesta en el mundo se vive en París, la capital de Francia, donde miles de aficionados, y no aficionados, se reunieron para ver el partido y observar cómo Antoine Griezmann provocaba el autogol de Mario Mandukic y después cómo concretaba el penal más importante de su vida, además del fierrazo de Paul Pogba y el tanto que confirmó a Kylian Mbappé. Como el jugador con mayor proyección en el mundo con solo 19 años. Frente a la emblemática Torre Eiffel, que fue cerrada por este día, fueron instaladas pantallas gigantes para miles de personas siguieran a detalle las incidencias del partido. Cuatro veces gritaron los franceses frente a las pantallas y gracias a, la exhibición de sus 23 nuevos héroes, pero la fiesta comenzó formalmente cuando el silbante del partido, Néstor Pitana, dio por finalizado el encuentro y de manera oficial Francia pudo ser llamado de nueva cuenta campeón del mundo. ¡Suscríbete al canal!